¿Se acuerdan de Pepe, nuestro queridísimo superhéroe que lucha contra las ilegalidades, los delitos y la corrupción? Desde el vientre de su madre, Pepe, el legal, soñaba con cuidar a los demás y protegerlos de los villanos. Y, aunque no es muy conocido, ni tampoco popular, todos los días madruga a revisar su correo de ilegalidades mientras se ejercita para vigilar, controlar y terminar con la delincuencia. El verdadero poder de Pepe es que es un ser muy correcto, muy legal, que no se deja sobornar y su alma es incorruptible. ¡Santas ilegalidades! No lo puedo creer, por todos lados hay ilegalidad. Sin embargo, algo en la cabeza y en el corazón de Pepe están fallando. La legalidad no está trayendo sus frutos. En cambio, la ilegalidad sí. ¡Aaah! Hay que compensar esto de alguna manera. ¡Y me inscribiré en el mundo de la ilegalidad! ¡Legalidad! ¡Ilegalidad! ¡Legalidad! ¡Legalidad! ¡Ilegalidad! ¡No! ¡No! ¡Ya está decidido! ¡Me pasaré al mundo de la ilegalidad! ¡Adiós, legalidad! ¡Adiós, legalidad! ¡Que se venga la i-le-ga-lidad! ¡A partir de hoy seré... ¡Pedro, el i-le-ga-l! ¡Y cometeré! ¡Todos los delitos que sean posibles! ¡A partir de este momento voy a comenzar a delinquir! ¡Voy a cometer todos los delitos! Mejor dicho, ¿por dónde voy a empezar? A ver... Por todo lo que hay, es que todo es muy fácil para hacer delitos. Pero mira, ya sé, ya sé para dónde me voy a cometer... Piratería, fraude electoral, con prensa y factura y todo lo ilegal. ¡Ey! Dile a no a la corrupción, de corazón a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. ¡Ey, ey! ¡A lo legal! ¡Ey, ey! ¡A lo legal! En pleno siglo XXI, muchos habitantes de este país todavía piensan que el éxito de la vida está destinado para los más avispados, para los que sacan ventaja. Por eso, dichos populares como el vivo vive del bobo y apapaya partida, papaya mordida, son ejemplos cotidianos de cómo nuestra sociedad avala prácticas ilegales para lograr algunos objetivos en la vida. Y aunque la ilegalidad se muestre como el camino más fácil y el más lucrativo, los delincuentes y los corruptos no tienen un sueño tranquilo y mucho menos la conciencia. Tarde que temprano, la justicia, la comunidad y la vida misma pasan factura. Pero no se trata solamente de apresar a los delincuentes o desmantelar redes ilegales. Alrededor de las leyes y su acertado cumplimiento se debe construir una cultura. Una cultura de la transparencia y de la legalidad. Que los ciudadanos entendamos que nuestro papel es fundamental. Que ser legal trae muchas ventajas y beneficios y sobre todo abre las puertas de las oportunidades y del desarrollo para las comunidades. Tener una idea de negocio y convertirla en una empresa sólida, solvente y legal no se logra de la noche a la mañana. Eso le pasó a Joana Correa, habitante del municipio de San Pedro de los Milagros. Que ante la falta de empleo, supo sacarle provecho a su creatividad y a una maquinita de coser que le dejó su abuela y creó una marca de ropa íntima femenina. Para ella, que apenas comienza en el mundo de los negocios, la comprensión administrativa en la parte legal es fundamental. Uno normalmente cuando pasa de emprender a empresarismo, que es como ese cambio de, bueno, el proyecto escrito es lo más fácil porque uno se ilusiona, se sube al cielo. Pero cuando uno empieza a aterrizar ese proyecto de empresarismo a la realidad, uno sí que se choca con cosas. Pues inclusive yo aquí sí que supe porque obviamente uno necesita que la parte legal es muy importante, que el impuesto a industria y comercio, que el ruido del establecimiento comercial, que el registro de la marca. Eso sí que es importante porque cuando uno tiene un producto que quiere sacarlo al mercado, es muy importante proteger esa marca. Y obviamente eso se vino con un montón de cosas. Pues como cuñita yo cuento que obviamente cuando yo empecé a hacer ese trámite de marca se me presentaron oposiciones y en el momento la marca está ahí suspendida porque hay oposiciones de otras marcas ajenas al producto. Entonces uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo pasó esto? Y uno creía que no, que la marca era solo de uno, no existía y no iban a haber problemas, pero es todo lo contrario. Entonces uno lo que pues normalmente lo que uno aconseja es que pues indague, averigüe, consulte y esté siempre como ahí mirando y pendiente de lo que realmente pasa y de lo que necesita para poder saber que tienes que registrarte ante cámara de comercio, que tienes que ir a sacar otro papel, que tienes que ir por allí y por allá. Entonces eso nunca termina. Cuando el Estado se propone a construir alguna obra lo hace a través de las licitaciones públicas. Y son las licitaciones históricamente una de las aristas de las administraciones donde más corrupción se ve. Sobornos, comisiones, regalos o licitaciones amañadas son el pan de cada día en nuestro país. Y es precisamente en esos contratos y en el incumplimiento de los pliegos donde quedan obras sin terminar o mal construidas o con altos sobrecostos. Para evitar esto y que la platica no se pierda, las licitaciones tienen que ser muy transparentes y las empresas que se postulen tienen que cumplir con todas las normas legales y ser muy éticas a la hora de construir. Y es esto exactamente lo que está haciendo la gobernación de Antioquia. Había municipios en Colombia en los que el 80% de las licitaciones siempre se han enfrentado uno, máximo dos personas. ¿Por qué? Porque supuestamente ese era el ganador. Pero aquí en el caso de la gobernación, en municipio, en metropolitana, sobrepasan de 30 los proponentes. Por ejemplo, en este parque digamos 32. Entonces, quiere decir que los pliegos a la gente, ese número tan grande es porque la gente cree que lo que está haciendo no lo van a tumbar o que le van a hacer una trampa. Todo el mundo va esperanzado en que la fórmula que salga y como esté uno sea el punto ganador. Con los pliegos que existen en la gobernación hay mucho filtro. Pero pues, si es una empresa que ha sido incumplida, tiene multas, ellos lo detectan ahí porque piden multas. Y en la gobernación sí ha tenido multas en los últimos 10 años y las personas le quitan un puntaje. Tienen ese filtro que me parece muy bien. Y yo pienso que si, por cualquier caso, se cuela una empresa de esas que usted dice, pues a lo mejor coge y incumple con el parque, recibe su anticipo y puede incumplir con el trabajo y acarrear una multa. Sebastián decidió aprovechar su beca para estudiar medicina. Él sabe muy bien la responsabilidad que tiene, pues aunque ganó merecidamente las Olimpiadas en el 2012, la plata de su beca sale de los impuestos que todos pagamos. Por eso, a la hora de estudiar prefiere meterle toda la ficha y ser muy transparente con el conocimiento. Uno puede ganar haciendo trampas, eso es verdad. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas formas y algunas que no se van a descubrir. Usted llega hasta adelante o termina comprando cartones, qué sé yo, hay demasiadas maneras. El problema es, cuando usted se encuentre en algún lío, cuando usted se encuentre, en mi caso, al frente de un paciente, si usted que no hizo las cosas bien hechas, si usted que nunca aprendió nada, ahí usted qué va a hacer, ahí usted cómo va a responder ante ese paciente, cómo va a responder ante las personas, ante los superiores en estos casos. ¿Usted qué les va a decir? Ah, no, yo no me lo sé porque es que yo compré esa parte. Ah, no, es que yo como hice pastel en eso, entonces no sé cómo se hace esta cirugía. Ese es el problema. Las cosas pueden ser muy fáciles, sí, pero después usted, ¿cómo va a hacer que todo eso pueda servir? Eso al contrario, por muy fácil que usted crea, va a terminar haciéndose usted un agujero tan grande de desconocimiento que en algún momento va a caer en él y el problema es cómo sale. Las ventajas de ser legal en la vida es que siempre llevas una conciencia tranquila, de no haber engañado ni engañar a tu prójimo. Y en este momento nos sentimos engañados por las gentes ilegales, por los corruptos, por los administradores y por todos los que en este momento utilizan la legalidad para ser ilegales. Cuando uno es ilegal es con miedo de que me van a pillar en esto, en lo que estoy. Y siempre sé que me va a llegar el momento de que me van a coger en lo que ando. No vale la pena ser ilegal. Porque mientras yo estoy robando en la calle, puedo estar estudiando, puedo estar formándome. Puedo estar construyendo mi mente en vez de estar destruyendo a otras personas. ¿Para qué me pongo en trampa si a no ser legal? Si sé que no, no paga. Uno siendo legal vive muchos años. Siendo ilegal la vida es muy poquita. Vale la pena ser legal porque así podemos cambiar este mundo y esta nueva generación que viene y para mejorar todas las injusticias que se ven en el momento. Ay, ay, por ponerme a contaminar el agua de los ríos. Ay, 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 casi que me linchen. Ay, es que la gente, sí, es también como que... Ay, 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 me está doliendo todo. Casi me linchen, me tocó, bólame. Ay, joder, madre, que me... Ay, 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 ay. Ay, por ponerme a contaminar el agua que todas las personas se iban a tomar. Por eso lleve y me aplicaron la ley de lynch. O sea, el linchamiento. Agente, ¿cómo que sobornándolo? Yo no lo estoy sobornando, sino que... Si usted me va a partir la motico que yo no tengo... Un informe. No, oigan a este. Ah, venga. Agente, no. Ey, no, no, ¿cómo que me va a inunciar con la autoridad? No, 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 es que la plata que yo le estoy ofreciéndonos para eso, hombre. Ay, me mando, me mando. Ey, guarda, sáqueme a caminar, por favor. Ah, sí, ve. Por ponerme a comprar votos, ahí me encerraron. Vea, por ponerme a violar a los candidatos. Ey, guarda. Ey, pues sale, venga, sáqueme a mi de favor. Ah, no, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, por ponerme a robar a esa señora. Caíme, saca un ojo de más y caíme a matar. Ey, ey, no, señora. No, pero tampoco. Ey, 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 ya, ya, ya. Cuando Joana Correa comenzó con su idea de negocio, nunca se imaginó que se necesitaban tantos papeles y tantos trámites para tener su empresa legal. Ella, gracias a las capacitaciones del proyecto Capital Semilla de la Gobernación de Antioquia, entendió la importancia y las ventajas de tener su marca registrada, tener al día el RUT y el Certificado de Industria y Comercio. Ella entendió que la legalidad es el camino de la competitividad y de las oportunidades. Aunque Joana es su propio jefe, su empresa tiene que estar en regla y ser muy legal. Mira, el no ser legal cierra puertas, cierra el mercado, cierra, aprieta el producto. Tú te quedas con el producto y el producto se te estanca. Mientras que si pasa todo lo contrario, si tienes cámara y comercio, si tienes un RUT, si tienes registro de marca y si tienes un montón de papeleos que vienen detrás que aún no los conozco porque voy ahí en ese proceso, pero si los tienes todos y cumples a cabalidad con ellos, el mercado es grandísimo. Él te abre todas las oportunidades. Solo es uno el que decide hasta dónde quiere llegar. Entonces, tenerlos permite hacer exportaciones, importaciones al mismo país o al mismo lugar cercano a la empresa. Permite expandir mucho más el mercado, permite registrar muchos más productos, permite muchas cosas. Entonces, yo creo que lo más importante es ser legal. Se gana más siendo legal que no serlo. Cuando uno visiona, uno debe visionar bien. No es correcto que evadas cosas que al final no puedes evadir. Hay que hacerle el frente a las cosas. Si no pasaron, si los papeleos están ahí parados, si los trámites son complicados, ¿por qué hay que ser honestos? Los trámites son tediosos y pierde uno tiempo. Y cuando uno es emprendedor, como que el tiempo es lo que menos tiene. Pero hay que hacerlos, hay que sacarles el tiempo. Y entre más largas le des, pues va a ser peor para ti. No va a ser para nadie más, sino solo para ti, para el producto, para la empresa y para todo lo que tú quieras hacer. Con la parte administrativa o contable de la empresa, uno debe ser muy ilegal y honesto. Y si uno se roba a uno mismo, pues imagínate entonces lo que uno puede hacer con otras personas. Ahí donde los ven, José Iván Gómez y Carlos Sánchez tienen una labor muy bonita y a su vez de mucha responsabilidad. Ellos son los encargados de darle vida al Parque Educativo El Zócalo del municipio de Guatapé y a Génesis, el parque educativo del municipio de San Carlos. Para ellos, las reglas de juego son claras. Construir en los tiempos presupuestados con los materiales de mejor calidad y no generar sobrecostos. Son las bases para que los parques educativos sean el centro para transformar los diferentes talentos que hay en los municipios. Uno debe construir legal es porque no solamente es una construcción en la vida, son muchas y uno va a construir para toda la vida. Y está primero la ética como profesional, está la familia de nosotros, la familia de los que van a habitar el espacio, cómo la van a habitar, qué impacto se va a generar con esa obra, qué vida se le va a dar a las personas del sitio. Si yo hago ilegal, se me cae un edificio, entonces, pues, aparte que se me daña la carrera, se daña mi entorno familiar, se quiebra la empresa, entonces ya no puedo seguir construyendo. Si construyo bien, si hago las cosas bien, tengo la alternativa de la posibilidad de seguir otra obra, otra obra, otra obra, y crecer profesionalmente y aportarle algo más a la obra. Existe una interventoría que hace cumplir todo, ¿cierto? Entonces, en la obra uno contacta a un ambiental, que es la persona encargada, en la obra no puede entrar nadie a trabajar si no está asegurado previamente. Después de que esté asegurado, pues ya la interventoría mensualmente o quincenalmente pasa a una revista de la gente que está ahí que esté afiliada. Hay una interventoría que exige, por ejemplo, que los concretos, se hace un ensayo de laboratorio, son las pruebas que uno tiene que mandar al laboratorio a fallar que los concretos están en la resistencia, que piden los pliegos. A Marjo Anturi Botero siempre le ha gustado ver bonitas a las personas. Desde pequeña, su manía era peinar, hacer trenzas y cortarle el cabello a sus muñecas. Es así como hace 20 años decidió crear un negocio alrededor de la estética en su municipio natal. Un negocio con conciencia sobre la responsabilidad con la salud de sus clientes. La parte de bioseguridad en esa época era bastante precaria. Yo siempre he usado la cuchilla porque tengo entendido que una cosa desechable es desechable, ¿cierto? Es así siempre toda la vida la he usado desechable. Nunca me gustó la patillera por eso, precisamente porque yo decía, la patillera, o sea, voy a rasurar a todo el mundo con la misma. Nunca me gustó. Los semáforos son el recurso que usa la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para identificar en qué estado se encuentra el establecimiento y representan órdenes para que se acaten los requerimientos de la autoridad, evitando así riesgos para los usuarios. Si yo no estuviera en la certificación y yo no lo estuviera haciendo y no tuviera los logros que en este momento tengo, estaría muy preocupada. ¿Cómo? Profesional, porque es que yo aprendí a ganarme la vida aquí. Entonces, si yo decidí estar aquí y ganarme la vida aquí, tengo que ser mejor siempre. Y que la ley es ley, o sea, la ley no exime si ustedes la desconocen. La ley se hizo para cumplirla y que hoy o mañana no lo hagan, pero eso llega el día de que me van a decir, bueno, usted está certificada, usted es idónea o usted cierre su negocio y ya. Para mí legalidad es trabajar de acuerdo a la ley y hacer las cosas acordes a la ley. Es tener valores, es trabajar bien para la comunidad. Y no hacerle daño a nadie pasando por encima de ninguna norma ni de ninguna ley. Para mí la legalidad es ser correcto al país, a la gente y a la comunidad, del pueblo. No es legal cuando es honesto, es honrado, es trabajador, es sincero, no da de qué sentir de la sociedad. Es decir, no es suerte de la palabra, es una persona bien. Eso es la legalidad para mí. Los peores delitos son que maten, que roben, que secuestren. Ay, 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 no, 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 no. Es que definitivamente la legalidad no paga. Lo último que me puse a hacer fue a tomar licor adulterado y de contrabando. Ay, por poco hoy me muero. Ay, hijo de madre. Ay, 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 ay. Ay, ay, voy a volver mejor al mundo de la legalidad que nadie se dé cuenta que... Ay, que sin fuerza siquiera. Ay, mira, ay, 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 es muy difícil quitarse esto de la inegalidad. Ay, no. Bueno, ahora sí, volveré a ser quien he sido. Ahora soy Pepe, en legal. Definitivamente, la ilegalidad no tiene ningún sentido. Pepe le comunicó a todos sus amigos del Salón de la Legalidad que hoy fue el peor día de su vida. Le falló a la comunidad, le falló al mundo entero, fue ilegal, cometió errores, cometió muchos delitos, pensó que ese era el mejor camino. Creyó que ser un villano lo haría millonario y que lo haría popular, pero no fueron sino desgracias e infortunios. Que la experiencia de Pepe sirva de ejemplo para todos los que luchan por la legalidad. Atentamente, Pepe, el legal. Qué mala experiencia la que tuve. Ser legal realmente paga. Los sueños sí se pueden cumplir. Lo digo porque yo empecé esto como un sueño y pues no voy ni siquiera en la mitad del camino, pero he hecho algo. Y yo creo que a ojos de otras personas ha sido mucho y falta mucho por hacer, pero sé que sí se puede cumplir. En lo que llevo de trámites y papeleos legales sí se deben hacer y sé que son muy necesarios. Porque si no se hacen, pues al final no estás tranquilo o vives escondido, el producto se tiene que esconder, no se puede mostrar cómo es. Y una marca no se puede exhibir si no hay un proceso legal detrás de eso. Entonces creo que es bastante importante ser transparente contigo mismo, con las acciones que hagas, en pro de un sueño. Porque es muy importante y hay que ser muy honesto contigo mismo. Pues si ves que no funciona, pues no le metas chispa a lo que no funciona y sigue intentando a otra cosa. Entonces desde que tú seas honesto contigo mismo, puedes serlo con todo el mundo. Vives uno más tranquilo, tiene la conciencia tranquila y la idea es de que todo lo que haga uno quede bien para que después el día de mañana a la mañana se diga que ese ingeniero tan ladrón, mire, se cerró la plata en ese parque, lo dejó inconcluso. No, si no puede ser legal, pues hágalo todo bien, para eso le están pagando. Las cosas se deben y se pueden hacer legales porque todo lleva a que tenemos que vivirlo, habitarlo, soñarlo, inspirarlo. Yo no puedo ser ilegal al soñar porque me está engañando yo mismo. No puedo ser ilegal al vivir porque no tiene sentido, pues hay dos caminos, la cárcel o la... Tengo que ser legal, es para poder vivir y como vio, yo elegí como arquitecto diseñar y construir espacios para la gente. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-900 o desde Medellín al 409-900. Antioquia la más educada. Antioquia. 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 Gracias por ver el video.